Pero nunca te olvides El día que Dios te quiesca Miren lo que dice la Biblia Vamos rápidamente a la Palabra de Dios 30 minutos me dieron adelante Miren lo que dice la Palabra Rápidamente Deuteronomios Capítulo 8 Versículo 11 en adelante Miren cuál es el problema de esto Deuteronomios capítulo 8 Versículo 11 dice Cuídate Y no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir Dice sus mandamientos, sus estatutos Que yo te ordeno ¿Cuándo? Hoy, ¿por qué hoy? Porque hoy estamos, mañana no estamos Hoy reímos, mañana puede ser que no Hoy estamos predicando Mañana puede ser que no Hoy estás cantando Mañana puede ser que no Hoy le estás cantando a Dios Mañana puede ser que te estén cantando a ti Más allá del sol Aleluya O cuando ya se pasa Listo Porque eso es así Dice en el 12 No suceda que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas En las que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten La plata Se te multiplique Y todo lo que tuvieras Oiga Se aumenta Dice la Biblia Es pecado eso No Es bendición de Dios Amén Pero muchos Valentín Ven esto hermano Por eso te digo Entre más Dios te bendiga Más humilde en esta tierra Amén Aleluya Entre más Dios te prospere Más humilde ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres humilde Es cierto Dios te va a prosperar más Te van a crecer más No solamente eso Él también te va a guardar Porque dice en su palabra Que él mira de cerca El humilde Pero al antiguo Al orgulloso Lo mira de lejos Amén Aleluya Aleluya Por eso dice Dios El que habita bajo el abrigo De la crisis Morará bajo la sombra De lo omnipotente Tire yo esperanza mía Y castillo mío Te quería temorizarme Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Dice la Biblia Por un camino vendrán Y por siete caminos saldrán Huyéndole Dice la palabra Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Él pedía por los humildes Amén Gloria a Dios Oiga lo que dice Y se enorgullece De tu corazón ¿Y qué más dices? Y te olvides De Dios Amén Aleluya Que te sacó De la tierra De Egipto De casa De ser mil hombres Dice que el 17 Y diga si en tu corazón Mi poder Y la fuerza De mi mano Me han traído Todas esta riqueza Mira hermano Que tremendo Lo que dice la gente Yo te voy a preguntar algo ¿Quién te da las fuerzas? Dios 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 ¿Quién te da la vida? Dios ¿Quién te da la salud? Dios Pero la gente dice Es que yo estoy como estoy Porque soy inteligente Es que yo tengo lo que tengo Porque soy pila No paparito No es de que sea pila No es de que sea inteligente Es la misericordia de Dios Porque en el que quiere Enriquece Y en el que quiere Lo empobrece Dice la Biblia Amén Mire hay gente que a veces Le dice Señor ¿Cuándo me vas a bendecir? Pero ¿Ustedes por qué a veces Dios no bendice a esa persona? Porque Dios sabe Que si prospera Que si bendice Esta gente Se va a olvidar De tener yo la prosperidad Y la bendición Jesús Aleluya Amén Aleluya 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 Y si hoy anda en mi carro Hermano Oiga lo que le voy a decir No se vuelva orgulloso Porque si usted Se vuelve orgulloso Oiga Así como andaba antes A pie Pidiendo rai Le tiene un perrito Así va a volver a regresar Aleluya Si Lea lo que dice Proverbios 16 18 Lea lo que dice Léa Proverbios capítulo 16 Versículo 18 Lea lo que dice Rápidamente Proverbios 16 18 Dice Antes Del fracaso Antes de la caída Viene la altivez En el corazón Nadie fracasa Si no es porque Entró el orgullo En su corazón Estás en Estados Unidos Cuando vengas Aquí a Guatemala A tu tierra A tu colonia A tu caserillo No vengas orgulloso Hombre Yo conozco mucho Que se van para el norte Se van todos pelados Igual que la cebolla Cuando regresa Quemado Buencado Vienen los ingratos A la aldea Pasan en la calle Y pum No habla O de repente A pie En el grato En el tú Tú Pidiendo ray Por eso No se vuelve orgulloso Mamayita No se vuelve orgulloso Papayita Por favor Porque lo que hoy tiene Es de Dios Amén Porque todas las cosas Son suyas Mi vida Aleluya Mi vida También Gloria a Dios Amén Aleluya Aleluya Tiene un terreno La gloria Sea para Dios Hermano Hay gente que antes No tenía terreno Hoy tiene ningún terreno No quieren que ni el pollo Ni el chucho Del vecino Se cruce En el terreno Hay gente que no quieren Que ni su cerro Aquí está tocando mi cerco Por favor Porque al bote Lo voy a meter Te vas a morir No te vas a llevar Ese cerco Ni el alambre Ni los botes Ni nada Amén Santo Dios Aleluya Es que es mi tierra No Esta tierra no es tuya La tierra tuya La única que tenés En las orejas Y la que tenés Esa si te vas a llevar Esa si te la vas a llevar Con seguridad Vamos a lo yo también Aleluya Esa Aleluya Y se enorgullezca Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Jehová Tu Dios Y dígase tu corazón Mi poder y la fuerza De mi mano Me han traído Todas estas riquezas Oiga lo que dice El 18 Sino que acuérdate De Jehová Tu Dios Porque Él te da el poder Para hacer Las riquezas Así dice Su Biblia A fin de confirmar Su pacto Conoce un hombre La Biblia Llamado Nabucodosor Usted lo encuentra En Daniel Capítulo 4 Versículo 1 En el encabezado Usted encuentra Un tema Donde dice La locura De Nabucodosor Y mucho El Espíritu De Nabucodosor También Nabucodosor Dice la Biblia Que cuando Dios Hizo milagros Prodigios En su vida Dice que Nabucodosor Oiga en frente Del pueblo Decía Agradezco a Dios Por los milagros Prodigios Que ha hecho Mi vida Y agradeció Pero dice Que más adelante Este hombre Cambió de opinión Cambió Cambió Su forma De pensar Porque entró Orgullo En su corazón Por eso Cuando usted lee Lo que está En el capítulo 4 de Daniel Y su versículo 29 en adelante Entonces Ahí ya cambia La cosa Porque dice La Biblia Que al cabo De los 12 meses ¿Cuánto tiempo Pasó? Un año Un año Pasó Para que Nabucodosor Hermano Cambiara Oiga su corazón Y se olvidara Del altísimo Dice que Cuando Dios Le permitió Oiga ser El palacio Real Dice que Nabucodosor Hermano Empezó a pasearse En el palacio De un lado Para otro Y dice que Nabucodosor Decía Este es el palacio La cual yo He edificado Para mi gloria Para mi honra De mi majestad Se olvidó Se olvidó de Dios Amén ¿Sabes qué pasó? Dice que en ese momento Había la voz de Dios Y le dijo Vamos con nosotros A ti A ti Que un día Se te puso Por rey Por cuanto Te has olvidado De mí Hoy Tu reinado Es que está Y hoy Le dijo Desde hoy Ya no vas a comer En esos banquetes Ya no vas a comer En esos manjares Y hermano Que tremendo Nabucodosor Hermano No comían En vasos De esos Donde nosotros Comemos O en platos No los comemos Allá en la plaza Hay platos De a tres Por diez Nabucodosor No tomaban Esos vasos Hermano Humildes Corrientes Como le quiero A usted llamar No tomaban Esos No En plato De oro Vasos De oro Porque era el rey No se sentaba A comer En cualquier restaurante Como nosotros Comía chatarra Amén La gente Que estaba enferma Porque fuera Comía chatarra ¿Cómo? Nabucodosor Buenos banquetes Buena comida Pero ¿sabe qué pasó? Después de que se volvió Orgulloso ¿Se olvidó de Dios? Le dijo Dios Desde ahora Ya no vas a vivir En ese palacio Nabucodosor Ahora vas a vivir Allá con los Allá están Allá están Allá Allá vas a vivir Con ellos Ahí vas a dormir Con ellos Ya no vas a comer En estos banquetes Allá vas a comer Con ellos Y ahí vas a estar Por siete tiempos Hasta que reconozcas Que yo soy el Altísimo Y yo el que quiero Se lo doy Aleluya Alabado sea Dios Es que si hoy te tiene Dios ¿Dónde estás? Dale gracias a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendito Dios Cuidado con los ministerios Hermano Porque los ministerios También hacen que la gente Se olvide de Dios Amén Amén o no amén Amén Aleluya Hay ministerios grandes De parte de los ministros Yo siempre he dicho Que el que prospera El ministerio El que engrandece El ministerio Es Dios No somos nosotros No es nuestra voz No es el conocimiento Es Dios Aleluya 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 Tenés una bonita garganta La gloria sea para Dios Amén Aleluya Si te volviste orgulloso Puede ser que Dios En ese momento Te cierra la gargantilla Y ya no vas a poder cantar Amén Que no va a haber Señor de iglesia Amén Tenés un gran conocimiento De la Biblia Posiblemente Estos teólogos De la Biblia No tengo más orgulloso Hay gente porque Hay mire con los hombres Que son estudiados Teólogos Amén Pasa el doctor Julano de Tal De la palabra de Dios Y le van a la gente Más seguida Furso Bitterman Aleluya Entre más conocimientos Tengas Entre más sabiduría Tengas Entre más Hermano Conocimiento Tengas de esta palabra Sé más humilde Y comparte Con aquel que no sabe No seas orgulloso Iglesia Porque con todo orgullo Va para el infierno Amén Aleluya Amén 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 Mire pues Le hablaba de personajes De Satanás Cuando usted estudiase Ejército 28.1 Adelante Usted se va a dar cuenta Que el trabajo De Satanás Allá arriba ¿Sabe qué trabajo Tenía Diego Allá arriba? O no sabe usted Va Te voy a explicarles El trabajo De hermano De Satanás Allá arriba Era Ejecutar Los instrumentos Ya me dijo Diablo Dirán los hermanos No 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 Estudia Satanás No tenía cualquier Trabajo Allá arriba Tenía un buen Trabajo Era el administrador De la alabanza ¿Por qué cree usted Que aquí en la tierra El diablo Pelea la alabanza? ¿Por qué cree usted Que el diablo En esta tierra Está corrompiendo La alabanza Hoy en día? Por eso hoy En vez de cantar La alabanza Para Dios Música mundana Están cantando Perreo, reggaetón, bachata, salsa Merengue, buquitín del norte Tanta basura De pasta Vicente Fernández Usted De todos Está metiendo la iglesia ¿Pero sabe por qué? Porque el diablo Siempre pelea la alabanza Porque será su trabajo Allá arriba Él ejecutaba Los instrumentos Y dice que cuando Él ejecutaba Los instrumentos Dice que los ángeles Se postreban Delante de él Y le hacía En reverencia Por eso el diablo Dijo Ah Está buena la cosa ¡Aluya! ¡Gloria a Dios! Por eso el rango de la música Cuando Dios use Y si Dios los está usando Sean humildes Si ustedes miran Que cuando están cantando Están alabando También hermanas solistas Cuando ustedes miran Que la gente está llorando Derramando sus lágrimas Danzando la presencia de Dios Y ustedes están cantando Sean humildes ¡Aluya! Que se vayan a inflar ¡Gloria a Dios! ¿Está oyendo? ¡Aleluya! Y no se alegre Por eso Dijo Jesús Alegre Que su nombre Estén arriba No que esté En la agenda De las iglesias Ahí Un largo de tal Va a estar con nosotros A tal fecha Un largo de tal Va a estar con nosotros A tal fecha Porque de nada Se diría Que esté en la iglesia Tu nombre En la agenda De las iglesias Pero hacia allá arriba No está tu nombre Amén Bendito sea Dios Aleluya Los ángeles se postraron Por eso Él dijo Ya sé Que voy a hacer Voy a hacer Mi trono Y me voy a sentar A la diestra Del todo poderoso Se equivocó Hermano Porque Pactada Le tengo Dios Y vamos Para abajo Hermano Por eso Dice la Biblia Que cuando fue Despechado del cielo Se trajo La tercera parte De ángeles Y hoy no son ángeles Hoy son demonios Hoy son principados Hoy son potestades Hoy son gobernadores De las tibias Dice Pablo Aleluya Gloria a Dios Ven Y muchos ministros Ya se les cuidaron Amén Por eso hoy Cuando se les predica La palabra No reciben El consejo De Dios ¿Sabe por qué? Porque bien Dice el profeta En Isaías En el capítulo 1 Versículo 12 Oís yeros Y escucha tu tierra Porque habla Jehová Yo dice Crié hijos Y los ingrandecí Hermano Crié hijos Y los ingrandecí Pero ellos Se rebelaron En contra de mí Tienen el tés Y dice Para más El buey O sea el burro Conoce a su dueño Y el acto El pesebre De su Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Hay músicos Que por llenarse De orgullo Hoy no llega Ni animales Porque el animal Entiende Y estos orgullosos Ya no entienden A la palabra Así lo dice La Biblia Aleluya ¿Es entendido El burro ¿Sí o no? 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 A pesar de que es animal Pero entiende el animal Hermano Aleluya Es más Es más El burro Si es tu burro No chupa No fuma ¿Qué más hermano? Hoy el borracho Dice a nuestro borracho Burro que solo Para chupar Pero si el burro No chupa Aleluya Tan chucho Que su ropa La botella A vos Si el chucho Si el chucho No toma El chucho No fuma No chupa Nada de eso El burro Es inteligente O fue inteligente Porque cuando Escuchó la palabra Amén 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 El gente Ni a la iglesia Quiere venir Mucho menos Entrar al reino De los cielos Gloria a Dios ¿Sí? No llega ni a la Burro Lindo Dios Aleluya Por eso Juan Juan hermano Juan Cuando usted estudie Todo lo que es el himno De Juan Usted va a encontrar Que Juan dice Pregúntale A la naturaleza Y la naturaleza Te enseñará La naturaleza Te va a pedir Hermano Es lo que diga Los animales Son los que le predican A muchos cristianos Hermano Amén Usted le encuentra Chucho en la calle En que sea la cola Pero se la muere Los saludan Hay que decir Los que yo los encuentre En la calle Todos muros Aleluya Solo cuando están aquí arriba Yo le envíe al pastor Yo le envíe al hermano A la solista Y a todos los que nos están viendo En todo el mundo Yo le bendiga Eso es en las redes sociales Para ser visto Pero cuando yo lo encuentro En la calle Todos muros Aleluya Otro más aparentados Los encuentra usted en la calle Y cuando usted lo va a encontrar ¿Sabe qué hace? Saca su teléfono ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Ah sí Ah sí Sí, sí, sí Así pues Ah sí, sí, sí Bendito Dios Por no hablarle Aleluya Aleluya Amén Aleluya El hermano bien vestido Tremendo Tremendo Bien vestido Tremendo Guarda con alguien En su corazón Está peleando Con su esposa Ahí está sentadito Con carita de ángel Y por poquito Y por poquito Le salen Alitas Y una subredita arriba Se va volando Pero cuando llega A la casa Le salen Unos grandes gastos Bendito Dios Aleluya Aleluya Por eso te decía Y los hombres Que Dios está usando Hermano Los que está usando Tremendamente Y sabe que es lo que dicen Algunos Esta envidia tiene Dice lo primero No hermano Esto no es envidia Esto no es envidia Esto es por lado de Dios Gloria a Dios Aleluya Lo que más me duele En mi corazón Es que después De que Dios Cría a sus hijos Y después Los engrandece Les da fama Les da riquezas Les da bienes Les da hijos Trabajos Negocios Ministerios La gente se olvida De Dios Se olvida De Dios Aleluya Cambian hasta La forma de hablar Cambian hasta La forma de caminar ¿Es cierto O no es cierto Hermano Encuentras al hermano En la calle Y va caminando Caminando medio raro Y se taquete Como decía Cambio porque el orgullo Los ha hecho cambiar Hermano La hermana Antes no tenía dinero Hermano Se vestía normal Se vestía humildemente Hoy no Hoy como tiene el pisto Ya no hay ni que hacer Si se pinta el pelo De color Se pinta la vida Y se va a hacer Y mire hermano Se pone arete Se pone Y tanta cosa Se pone zapato De tacón Por carro Con trito Ya no hay ni que hacer Porque el pisto Le sobra A mi le puedo decir algo No gastes dinero Lo que no es pan Lo que no es sacia Si tanto dinero Tiene Comparta con aquel Que lo necesita Aleluya Yo regalar Si a mi me ha costado Comido mi tortilla Con sal Mi tortilla Con aguacate Mire usted Esta mi tortilla Pura conmigo Para tener lo que hoy tengo Mira pues Si hoy tienes lo que tienes Disfrutando papayito Aleluya Bendito Dios Aleluya Terminamos con esto Dios no es hombre Para que minta Ni tampoco es hijo de hombre Para que se repite Lo que Dios ha prometido Él lo cumple Pero eso si Permanezca Humilde con Dios Humilde con Dios Lo que dijo Juan Jodido Desnudo salí Del diente De mi madre Y desnudo Voy a retornar Al fuego de la tierra Nada trajimos Nada vamos a llevar Aunque así tenga Usted pescuezo Lleno de cadena De oro Se la lleva Así tenga Los dientes Forrados de oro Tampoco se lo lleva Ya muerto Con una tenaza Ahí está Vamos Sin dientes Para lo Bendito Dios Aleluya Esto se quiere Amén Vale la pena Ser humilde Amén Amén Que de santo No tiene nada De muñeco negro Plantota Esófilo Nada de santo Con la botella De guaro La parra Y su gran Sibarrota Y que los hijos No tiene nada De santo No seas tonto Esos muñecos No tienen poder Para enriquecer Ni para empobrecer Aleluya El que siempre Da la riqueza Y la pobreza Amén Aleluya Amén Aún dicen Deuteronomios 32 39 Pero ahora Que yo soy Dios Y no hay Dios Fuera de mí Tu hago vivir Tu hago morir Mis manos Son las que hieren Dice Jehová Y mis manos Son las que curan Y no hay quien Para librarte Dice Jehová Dios Padre Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por tu palabra Papá Venga hermano Antonio Quiero orar por usted Venga Venga vamos a orar Por usted Gracias Venga Vamos a orar Por el pueblo de Dios Dice que en tu boca Está el poder Cuando tu deseas Lo bueno Para una persona Otro va a decir Lo bueno para ti Cuando tu bendices A otra persona Con tu boca Otro te va a bendecir A ti Porque la ley De la vida Es que lo que tu siembras Eso también Vas a cosechar Papá Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Jesús Hay poder en tu sangre Hay poder en tu palabra Hay poder en tu palabra Hay poder en tu palabra Veniste a tu hermano Veniste a tu siervo Papá Veniste a tu hijo Padre Llenado de tu presencia Porque sin tu presencia Porque sin tu presencia No somos nada Gracias Gracias por estas bendiciones Gracias por estas bendiciones Que heredaron tus hijos Gracias Por eso que has tenido Con ellos Papá Que dice mi hermano Vale A sus trece hijos Que tu le has regalado Papá Con los contos Con los contos Vente preciosa Reprende toda tu vida Toda extorsión Toda cosa mala Que se quiere levantar En punta de tus hijos Papá Que así como hoy No esté controlado Con esta acción de gracias Así también Otra voz Gracias Porque tu eres En seguridad Tu eres el socorro Tu eres la fortaleza Tu eres la fuerza Tu eres el que das Como papá Gracias por la vida Por la sangre del hijo Padre Muchas gracias Porque a pesar De todas las cosas Padre Tu lo has guardado Aún de la misma muerte Padre Tu lo has guardado De tantos accidentes Papá Muchas gracias Recibe este hecho de gracia Padre Recibelo Como un aroma fragante Allá en tu presencia Señor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Jesús Amén 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 Gracias Papá, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, Amén.